5 y 51, 13 grados la temperatura, la imagen de la avenida Carlos Antonio López 572, el movimiento ya se está dando a esta hora de la mañana. Y hablando de todo lo que significa el movimiento, tenemos que hablar de los sucesos y la inseguridad de todos los días, lastimosamente y más que nada, para algunos puntos que están abiertos a la noche y que son víctimas de los asaltos. Aníbal nos brinda toda la información con respecto a uno de estos temas de noche y madrugada. Bueno, vamos hasta el barrio Hombocayate de Ñembe, donde dos sujetos ingresaron a un local comercial, a este autoservice. La víctima mencionó que pasaron 20 minutos luego de abrir el negocio cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta. Uno de ellos ingresó al local efectuando ya disparos. Luego lo amenazaron exigiendo la entrega del dinero. Se llevaron unos 2 millones de guaraníes. Los delincuentes actuaron a cara descubierta y, por supuesto, se espera que las imágenes del circuito cerrado permitan identificar y detener a estos delincuentes que sin minamiento alguno ingresaron a este y probablemente a otros locales realizando disparos directamente contra sus eventuales víctimas. Y cuando entraron, ya dispararon los dos ellos. Y después me aprestaban acá por mi cabeza y todo, y dame, dame toda la plata, lo que tendré, me dijo. Y yo le dije, no tengo nada. Y, o sea, que tengo poco y lleva todo nomás, no va nomás a hacer nada. Yo le dije así, tranquilo, tranquilo, nomás, y lleva todo lo que puede llevar. Y así, pues. ¿A qué hora fue, más o menos? Las 7 y 20. Las 7 y 19 y algo por ahí, pero hasta las 7 y 20 y algo está... Un minuto de 30, un minuto 30 por ahí lo que está. Rapidísimo. Rapidísimo, pues. Eran dos muchachos lo que llevaron. Dos. Y uno lo que me apretaron fue decir, un jovencito, todo lo que le parece loco. ¿Cómo tiraron? Y yo llegaron, bajó su vehículo y entró nomás, ya disparó, ya... a través de todo tu plata y así me dio. ¿Cuántos disparos efectuaron? Uno nomás, uno. Y después me dijo, no vayas mirando por mí porque te voy a dispararlo. Y yo le dije, tranquilo, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Luego cuando eso, yo le enregué todas las platas y hasta ahí.